Bienvenidos a nuevo video al canal de suscríbete no puedes porque subió la web y ya no puedo subir tanto porque no se puede instalar porque hoy ya me enseñe como ven estoy siguiendo este tutorial Minecraft en Google actualizaciones 7 cosas que para hacer como confirmar a Roberto Miedo y correo y en YouTube trabajo vamos a buscar como y completamente yo puedo subir mi video como te tomo y a dar contenido a su que vete no 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 se caramba ya ya se vuelve que acaba saliendo Minecraft completamente como ves este huevo princesa ahí dice ahí está y me voy a conseguir y te voy también ya lo puedo subir el video al canal porque voy a la enseñanza porque me voy a dejar Minecraft no se caramba porque es cierto ok ahhh a ver a ver 7.23 24 ya lo he podido ahora si voy a subir Minecraft y 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